Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi universo Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú puede mirar Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Te puedo sentir Mi corazón Tú estás aquí 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 Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener Ay, 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 las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú, mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitado Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú, mi Señor Hoy te entrego las riendas Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú, mi Señor Hoy te entrego las riendas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero ver Quiero hablar Dame tu parecer Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame tu parecer Para ser como tú Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón, dame tu corazón Dame lo que necesito Necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame.... Dame tu byte, you madame de la noche Same... Dame tu amor, amor Presentation sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna, si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y te siguiera Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Amor No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mi, los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas viviré por ti Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí están mis manos, aquí están mis horas, aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo 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 No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su perla Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia Aún me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Gracias por ver el video 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 Me dice Me dice que me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarte Gracias por ver el video 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 Abro el video Y las Gracias por ver el video Gracias por ver el video Abro el video Gracias por ver 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 Quiero estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que prefiero? Este día especial Este día especial Nadie me conoce como tu maestro Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Y en lo más profundo Y en lo más profundo De mi corazón Hay un gran anhelo Hay una gran pasión Hay un gran anhelo Hay una gran pasión Y en lo más profundo Y se vuelva realidad Y se vuelva realidad Mis deseos Sé poderte contemplar Quiero contigo Quiero contigo platicar Quiero perderme en tu mirar Y olvidarme Y olvidarme de quien soy Y perder mi humanidad En ti Señor En ti Señor Este día especial Es lo único Es lo único Que anhelo Que anhelo ¿Por qué no se ponen de pie Para cantar esta canción? Vamos a decirle a Dios Vamos a decirle a Dios Vamos a decirle a Dios ¡Vamos! 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 Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este cerco corazón Cedido de ti Súmergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Que se escuche tu voz Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Canselo a él Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme En tu presencia Sumérgeme 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 Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Pídele que te sumerge Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme 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 En el río de tu espíritu Sumérgeme Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada mañana Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Tu gracia es suficiente en mí Tu gracia es suficiente en mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Me empezaba a sonreír Me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta Me di la media vuelta Y dije No necesito de ti ahora Ven después Mi vida seguiré Ven, te necesito de ti ahora Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer Se marchitó Y me convencí Que nada Que nada importa En la vida Si tú no estás Junto a mí Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo Si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía Dejarte Con espejismo De dolor Y confusión Ya no puedo más Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer Se marchitó Pero me convencí Señor Y es que nada importa En la vida No, no Si tú no estás Junto a mí Por eso Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Es contigo Perdido estoy Sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar En mi caminar Lava mis culpas Mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Ven, te necesito Para que le des sentido A este corazón Y que no encuentra reposo Si no es contigo Si no es contigo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Más que nada Te necesito 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 Te veo en la sonrisa y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre eres fiel Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu abrazo, tu expresión Siento tu abrazo, tu expresión Eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí Siento tu amor y puedo oír Tus palabras y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siempre eres fiel Madve Adiós Aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano No es como yo No es como yo En el cielo No es como yo No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espérame Ahí estaré Espérame 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 Aplausos Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un sello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria Por un minuto nada más Todo daría No importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu fracasia De tu poder Hambre Hambre que duele Que debilita Que debilita Que desespera Que desespera Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia Por un momento en tu presencia De tu presencia De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Hambre que duele Que debilita Que debilita Que debilita Que desespera Por un momento en tu presencia Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti Hambre de ti Señor Tengo hambre de ti 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 Señor Eres el brillo De mis ojos Claridad Lo que a mi mente Trae descanso Y libertad Guardo silencio Y puedo oír En mi interior Esas palabras Que me dicen Tú Yo soy Solo Tú Solo Tú Eres el brillo De mis ojos Claridad Lo que a mi mente Trae descanso Y libertad Guardo silencio Y puedo oír En mi interior Esas palabras Que me dicen Tú Yo soy Solo Tú Solo Tú Eres el agua Que quita mi sed Que me refresca Y me restaura Otra vez El que me llena Me da buenitud Me va descalos Y me muestra la luz Es el camino Es el camino Seguir Si es que quiero Vivir Otra vez Solo Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño De mi vida Eres mi paz El que completa Cada sueño Cada plan Si me faltara Soy un barco Sin timón Son tus palabras Mi compás Mi dirección Solo tú Solo tú Eres el agua Que quita mi sed Que me refresca Y me resta Otra vez El que me llena Me da buenitud Me va descalos Me va descalos Y me muestra La luz El camino Seguir Si es que quiero Vivir Otra vez Eres el agua Que quita mi sed Que me refresca Y me resta Otra vez El que me llena Me da buenitud Me va descalos Me va descalos Y me muestra La luz El camino Y no sé Si es que quiero Vivir Otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú No sé No sé No sé Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revecido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mi Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revecido de la gracia Y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mi Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Si hubiera estado allí Entre la multitud Que tu muerte pidió Que te crucificó Lo tengo que admitir Hubiera yo también Clavado en esa cruz Tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Tu frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí Si hubiera estado allí Al pie de aquella cruz Oyéndote clamar Al Padre en soledad Lo tengo que admitir Lo tengo que admitir Que hubiera yo también Dejado así morir Mirándote sufrir Mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado y yo Pensándolo más bien Pensándolo más bien Yo fui el que coronó De espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien También yo estaba allí También yo estaba allí Yo fui el que te golpeó Y de ti se burló Pensándolo más bien Yo fui el que te azotó Yo fui el que la cerró Tu espalda mi Señor También yo estaba allí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Solo tú eres signo de mi amor, Señor. Mas en place. imm… Asia. consejera 602 Enamórame, mi salvador, dueño de mi corazón, mi buen Señor, mi amado Rey. No hay nadie como tú, nada como tu amor. Un aplauso para Abel, más fuerte.